Puede que de pronto te funcionen algunos métodos que hay en el medio, en el entorno, que te dicen, mira, para ser feliz tienes que mantenerte positivo, tienes que vivir en presente, tienes que estar concentrado en tal situación o tal pensamiento, o tienes que pensar que tú todo lo puedes. Pero realmente a la mayoría de personas no les funciona ese tipo de fórmulas. En algo sirven, pueden servir, momentáneamente. Pero finalmente terminamos de nuevo en dinámicas que nos mantienen principalmente en estados negativos, con emociones como el miedo, con estrés, con angustia, con incertidumbre y con mucha negatividad, que termina reflejándose en ira, que termina reflejándose en maltratar a alguien, que termina reflejándose en maltratarse a sí mismo, que termina generando hábitos que son destructivos para sí mismo, que termina generando relaciones tóxicas, que termina acostumbrándonos a estar en trabajos asfixiantes, que no nos gustan y que finalmente nos hacen sentir mal y cada vez más mal. Son dinámicas descendentes, dinámicas que nos mantienen en una senda que nos lleva hacia la frustración. ¿Cómo vamos a poder obtener logros en ese tipo de senda? No hay manera. Necesitamos buscar formas de mantenernos en una senda que sea de prosperidad, que de vez en cuando caigamos es normal, que de vez en cuando estemos negativos es normal, que tengamos tristeza es normal, miedo es normal, pero en la medida que tengamos más control sobre nuestra mente, vamos a poder mantenernos en esa senda de positividad. Es una senda que nos puede guiar hacia el destino que todos queremos. Hazte cargo de tu destino ahora. Asume el reto de hacerte cargo de tu destino inscribiéndote en este momento, estos tres días, en los cuales vas a tener mucho más claridad acerca de cómo puedes desarrollar tu potencial.